Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura de amor para esta semana. Aquí voy a ver tus energías y también la energía de una persona que a ti te interese. Vamos a empezar primero que todo con tus energías. Voy a sacar una carta para tu pensamiento, una carta para tu corazón y una carta que nos va a hablar acerca de tu bloqueo de esta semana. Igualmente piensa en estos instantes en una persona en tu vida. Puede ser en el amor, puede ser una persona en general que estés conociendo y vamos a ver sus energías. Vamos a ver qué piensa esa persona de ti, qué siente por ti y qué le bloquea en estos momentos. Perfecto, vamos a empezar entonces Aries para ti. Tus energías en el amor, tu mente, tienes la carta de la fuente. Con esta carta de la fuente, yo el mensaje que recibo para algunos de ustedes, Aries, es que están pensando en tal vez embarazo. Hay algunas, algunos de ustedes que tal vez estén pensando en tener una familia, en tener hijos. Hay esas energías a su alrededor o tienes a un hijo en la mente, tienes a un hijo en tu pensamiento. No importa entonces cuál sea tu posición en la vida, puedes estar pensando en tener un hijo o en que quieres con esta persona llegar a tener una familia o estás pensando en un hijo que igualmente quieres saber cómo se encuentra o lo tienes en tu pensamiento. Vamos a ver tu corazón. Tu corazón tiene la carta de la intensidad, Aries. Y con esa energía de la intensidad en tu corazón, yo veo cierta fuerza, cierto agarre para algunos de ustedes durante esta semana que podrás estar pensando en entregarte al 100%. Y cuando veo esta carta, ese es el mensaje que percibo para algunos de ustedes, Aries. Esas ganas y esas energías de entregarte al 100%, de darlo todo en el amor, de salir a la oscuridad. Pero también recibo una energía donde hay alguien que tal vez se puede estar apresurando. Alguien tal vez que quiere que las cosas se den demasiado rápido. Para algunos de ustedes esto podría ser tal vez tú quieres tener una familia, tal vez tú quieres tener un hijo y la pareja con la que tú estás o la persona con la que tú estás, vamos a ver ahora cómo se siente, a ver si te habla de ese mensaje o tal vez no lo no quiera o por lo menos no en estos instantes. Entonces hay como ese conflicto de algo que tú quieres que se dé rápido. Puede ser una relación que quieres que se manifieste rápido en tu vida, puede ser una persona que quieres que regrese rápido a tu vida y conecte contigo en el amor. Tienes que aplicar esa parte entonces a ti. Con ese mensaje entonces toma las cosas con calma, no te vayas a estar desesperando. Y para algunos de ustedes es bájale las revoluciones. También esto podría ser la otra persona que está actuando de esa manera. La otra persona es quien quiere tener hijos contigo. Parece que es algo demasiado rápido, se pueden acabar de conocer hace muy poco. Y tú estás así como que, wey, ¿qué pasa? Como que hijos, acabamos de conocernos hace como dos meses, vas a las revoluciones. Puede funcionar de esa manera también, ¿no? Para otros puede ser alguien que conozcas con esas energías. Y vamos a ver qué bloquea tu felicidad, la carta de la pena. La carta de la pena es lo que está bloqueando tu energía. Así que esta carta te está diciendo, no tengas pena. Tal vez lo que tú quieres hacer es decirle a esta persona, no. Y esta carta te está diciendo, pues, hey, no tengas pena. Esa pena de estarte guardando esas cosas que quieres decir te está ocasionando dificultades. Te está ocasionando problemas para alcanzar la luz, para ver la felicidad. Así es que no tengas temor de decir que no, Aries. Y atrévete entonces a expresar tu opinión. A decirle a esa persona, no. O a expresar algo. Porque aquí hay cierta energía de pena, de un poquito de vergüenza. Tal vez de no sentirse al 100% confiados, confiada en hablar o en decir estas cosas. Vamos a ver cuál es la energía de la persona que a ti te gusta. Puede ser alguien que ya está en tu vida o alguien que podría estar apareciendo en tu vida. Si es que piensa en esa persona. Puede ser en el amor, puede ser una amistad, compañeros de trabajo, familiares. Puede aplicar de la manera que tú quieras. Así que si tienes esa persona ya en mente, vamos a ver cómo está su pensamiento. Qué piensa de ti. Mira, el pensamiento tiene la carta de la plenitud. Y esta es una carta que habla de una persona que quiere sentirse plena. Una persona que quiere sentirse llena. Una persona que quiere llegar a tener algo fuerte contigo. Y puede ser que esa persona es quien quiere apresurarse a tener algo contigo. Vamos a ser novios. Vamos a salir. Vamos a tener hijos. Vamos a hacer algo juntos. Vamos a mudarnos juntos. Hay una de estas energías para algunos de ustedes que están aplicando durante esta semana. Y tú quedas así como que, hey, pero con calma. Porque me hace mucha referencia que estas dos cartas tienen círculos. Así que definitivamente esto tiene que ver con esta persona. Tal vez puede ser alguien con quien ya tú estás. Y quiere hacer un proceso muy rápido. Y te quedas así como que, wow. Lo bueno de esto es que esta persona se ve contigo de una buena manera. Sus intenciones hasta el momento, por lo menos en su pensamiento, son positivas. Vamos a ver su corazón. Wow. Su corazón tiene la carta de la existencia. Mira, lo que pasa es que esta persona, para algunos de ustedes, siente mucho amor por ti. Siente una gran conexión contigo. Y esa carta de la existencia me lo dice. Pero esta persona puede tener algún tipo de situación de dificultad o traumas del pasado con respecto a apegos. Y te lo digo porque siento esta energía de esta persona que está como aferrándose a ti. Y no te quiere perder. Y tiene como temor, tal vez por relaciones anteriores donde le han lastimado. En que está con esa energía como que, te necesito, te tengo que tener conmigo. Tienes que casarte, tienes que ser mía, tienes que ser mío. Porque si no, entonces te voy a perder. Uh, una energía un poquito tensa de esa persona. No veo que esté manejándose con mala intención. Pero las acciones que está tomando no son las mejores. Si quieres tener algo con esta persona o que estas cosas se manejen de una mejor manera, pues conversa con ella o con él. Vamos a ver qué bloquea a esta persona de tu vida. El éxito. ¿Qué bloquea la felicidad o el éxito de esta misma persona? La misma carta de éxito la bloquea. Pero esto es lo que bloquea la unión contigo. Y esta carta del éxito me indica de que lo que está bloqueando la unión contigo es esa energía de no poder tenerte. Para poder ser feliz, necesita tenerte. Para poder ser feliz, necesita que tú estés en su vida. Por eso es que yo veo aquí esta energía de apego. Donde hay que tener cuidado de involucrarse con una persona. Tiene muy buenos sentimientos. Tiene muchas ganas de llegar a tener un futuro contigo. Pero veo que se quiere apresurar. Quiere las cosas ya. Pero tiene que ver con su temor. Y lo que está haciendo, directa o indirectamente, es alejarte. Déjame ver aquí, entre ustedes, ¿qué hay? ¿Se hay amor, lujuria o amistad? A ver, entre ustedes dos. ¿Hay amor, lujuria o amistad? ¿O hay posibilidades de amor, lujuria o amistad? Posibilidades de amor, no. La carta del avaro. Aquí hay una persona con energías de egoísmo. Una persona que solamente está pensando en sí misma. Y si tú eres crosswatcher, o sea que tú eres esta persona con mucho cariño y con mucho amor, te digo que hay una energía donde no están preparados para el amor. Lujuria entre ustedes dos, o sea, química en la intimidad. ¿Sabes? Yo le digo intercambios de energía entre ustedes dos. Sale la carta de el valor. Y esa energía me indica de que entre ustedes dos, sí hay posibilidades de eso, pero tienen que tener cuidado, tienen que tener valor al hacer esto, al hacer este intercambio de energías, porque podrían terminar haciéndose daño emocionalmente, ¿no? Tengan cuidado con eso. ¿Pueden desarrollar una amistad entre ustedes dos? Sale la carta del juego. Y la carta del juego, en este caso, como estamos hablando de una amistad, me indica de que sí. Es preferible que ustedes dos mantengan las cosas de una manera ligera, de una manera relajada, sin ningún tipo de estrés. Es lo mejor que pueden hacerlo, mantener una amistad, pero no sobrepasarse. Porque si llegan a este punto y se sobrepasan en una relación íntima, tienen intimidad, de ahí van a empezar a generar mucho más apego todavía. Y eso si están en esta etapa conociéndose. Si ya están juntos, igualmente amor, no hay porque aquí hay una persona egoísta. Lujuria, esta carta del valor me indica de que sí, pueden tener química. Por supuesto que sí en la intimidad, pero solamente hasta allí. Y pueden llegar a tener cierta relación donde no se tomen las cosas en serio. Si ya conoces, si ya estás con esta persona. Recuerda, este es un mensaje para algunos de ustedes. Y un mensaje general de parte de las cartas del romance. ¿Cuál es el mensaje para ti? El juego nuevamente. Aquí hay alguien que está jugando con fuego. Se pueden quemar, tengan cuidado. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Déjame saber qué te parece. Gracias por suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos por arriba. Si aún no lo has hecho, todavía estás a tiempo. Significa mucho para mí tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.